Repetirse siempre en lo mismo es lo más cómodo Pero corres el riesgo de sonar monótono Media segura el éxito con un micrófono Pero el riesgo es lo mío Al fin y al cabo soy autónomo Que sí que hay crisis Que el mundo es difícil Que todo apunta a que está llegando el apocalipsis Pero aún estamos aquí y en vez de rendirme He pensado en decirle al poder que ya sé dónde puede irse Me da igual lo que digan Tengo millones de razones en mi cuenta secreta de Suiza Seguí al cerebro, ahora toca seguir a mis tripas No puedo cambiar las cosas, pero elijo cómo vivirlas Mírame, barpilla arriba El valor se demuestra cuando las cosas se complican Busco soluciones en vez de buscar salidas No existe ese lugar en el que los problemas no existan Soy persona No sé cerrar la boca A veces me rayo Y pienso en dejarlo Pero hay algo que me obliga a seguir 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 Tengo la fuerza del que pierde, entrena y vuelve A estas alturas ya ni puede callarme la muerte He escrito frases que después ha tatuado la gente Eso quiere decir que somos más de lo que parece Que no te engañen, tu vida te pertenece Los grandes poderes no pueden dictar como eres La conciencia crece Estamos tejiendo redes Sus muros son fuertes Pero empujando entre todos se mueven Mi rap es una bobetada A todos sus intentos de quitarnos las ganas Los de allá arriba pueden ser más fuertes que yo Ellos tendrán el poder Pero yo tengo la razón Esto no es para radiofórmulas No va a sonar en clubs Ni va a ser un tema de moda Lo grabo para rapear Los escenarios como una excusa más Para venir y juntarnos Si, si, yo Soy persona Si, si, yo No sé cerrar la boca Si, si, yo A veces me rayo Si, si, yo Y pienso en dejarlo Pero hay algo que me obliga a seguir 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 Llamado, mira Si, podéis decir que trascendid Y que una cosa es este arribo Y otra es saber vivir Más que de final feliz Soy de feliz hasta el fin Lo de esperar a que todo se arregle No funciona aquí, ¿sabes? Si, me motiva la ira Piden que tus bajos instintos os guardes Y los reprimas Yo digo, deja que salgan los necesitas Solo usando la razón no se puede entender la vida Cada uno está donde debe estar Escoges un lugar según actúan Así que deja de llorar Y ponle a jugar Si no es por ganas que te mueva la ira Si no es por ganas que te mueva la ira Si no es por ganas que te mueva la ira Si no es por ganas que te mueva la ira Si no es por ganas que te mueva la ira Si no es por ganas que te mueva la ira